En términos estrictamente procesales o legales, cuando se te imputan delitos no graves, pues es un derecho que tiene el encauzado ya, porque entiendo que le dicta un formal prisión, de continuar su proceso fuera de la cárcel, como sucedió. Para que esto sucediera, habría que garantizar, entre otros aspectos, la reparación del daño, desde luego que se traduce en dinero, sería muy importante verificar cuál fue el monto y la forma en la que garantizó precisamente ese quebrantamiento a las finanzas municipales que se le atribuye.